¿Por qué la gente no genera consistencia? La gente no genera consistencia por falta de autoconfianza. ¿Por qué? ¿Y si es que hago una historia y me sale mal? ¿Y si es que grabo y me arranco? ¿Y qué pasa si es que me empiezo a grabar y se nota que tengo los dientes chuecos? O no sé, cualquier cosa. La gente tiene muchos traumas, pero usted es perfecto. Lo único que necesita es incrementar su autoconfianza. Hay cuatro pasos para incrementar la autoconfianza. ¿Cuántos pasos? Primer paso. Una persona que incrementa su autoconfianza es una persona que sabe a dónde va. Entonces, necesitas establecer metas. Y había un estudio que decía que la mayoría de la gente que plantea metas no las describe porque al no escribirla tiene chance de negociar con su subconsciente de que no lo va a lograr. Ejemplo, voy a bajar 10 kilos, pero no lo escribo. Si es que bajo 7, nunca quedó escrito. Entonces digo, ya bajé 7. Voy bien. Pero si es que tengo escrito que son 10, son 10. Entonces, tú necesitas establecer metas. Ahora, para establecer la meta, la meta tiene que ser en tiempo presente. Y debe tener tres características. Específica, medible y la más importante, relevante para tu vida. Si no es relevante para ti, no lo vas a conseguir. ¿Ok? Entonces, es momento de que tú establezcas metas. Y te voy a pedir, por favor, que establezcas dos, tres metas. Vamos a dar 20 segundos y quiero que escribas lo más rápido posible. Y por favor, empieza a escribir ahorita un enunciado que dice, Estoy tan feliz y agradecido ahora que, porque esto es en tiempo presente. Escríbelo ahí. Estoy tan feliz y agradecido ahora que, y una vez que tienes escrito eso, vas a poner las metas que quieras. Ahora que, gano 10 mil dólares al mes. Ahora que, soy presidente. Ahora que, tengo mi nuevo auto. Ahora que, es 20 segundos. Cuando empiezas a escribir las metas, ¿Cómo te sientes? ¿Mal o bien? Bien. ¿Tu energía baja o sube? Sube. Y por eso, si hicieras esto constantemente, tu autoconfianza subiría. Todo es un tema energético. Segundo paso para incrementar. Tu autoconfianza es, acción masiva inmediata. Pero, la acción masiva no se ejecuta si no hay una meta establecida antes. Por eso establecimos la meta. Ahora, por favor, mira lo que acabas de escribir. Mira las metas que acabas de escribir. Pregunta. Esas metas que acabas de escribir. ¿Quieres que se hagan realidad? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Perfecto. No es cuestión de hacerlo. No hay que hacerlo perfecto. Hay que hacerlo masivo. Les voy a dar un tip bien interesante. La mayoría de la gente en redes sociales, se preocupa mucho por meterle mucho filtro. Por hablar perfecto. Por ser impecables. Perfectos. Pero recuerda, ¿Qué es lo que tú quieres generar? Familiaridad. ¿Sabes lo que genera familiaridad? Que la gente te vea vulnerable. ¿Cuándo la gente te ve vulnerable? Cuando se da cuenta que también te equivocas. De los que estamos aquí, ¿Quién alguna vez se ha equivocado en su vida? Cuando tú ves a alguien muy perfecto, dices, este marica está muy fingido. Pero cuando ves algo muy real, dices, ¿No? Pues parece que sí es. Tampoco les estoy diciendo que hagan un desastre. Pero mi punto es que no se estresen por hacerlo tan perfecto. Lo que tú quieres hacerlo es masivo. Tercera. Saber a qué opiniones das valor. Porque ¿Sabes qué? El momento que subas de esta historia, el momento que subas de este reel, vas a tener tres tipos de personas. Los primeros que son los que buscas, que son los que te digan, Oye, ¿En qué estás metido? ¿De qué se trata? A mí me interesa. Cuéntame. Clientes. Los segundos que son los que te dicen, Ah, qué chévere, buena historia. Esos son los que te apoyan, fans. Y los terceros que son los que dicen, Y ahora, ¿Qué te crees? El influencer. Ahí está, el popular. Ni tres likes has de tener. Y tú vas a tener gente interesada. Y tú vas a tener fans. Pero ¿Sabes a dónde se va la atención de la mayor cantidad de la gente? A los haters. Cuando yo empezaba a postear contenido, yo subía contenido. Subía videos. Subía TikToks. Subía conferencias. Y de verdad, gracias a Dios. De 50 comentarios, 48 eran 5 estrellas. Súper positivos. Gracias por tanto valor. Me sirvió mucho. Me apoyó a mi negocio. Empecé a vender más. Pero había unos 2 que 3 hijuep... Por ahí. Ah, claro. Ahí está. Disque empresario. Ja, ja, ja. Y uno se mete a verle el perfil. Es un sapo. Cero fotos. Y luego uno se da cuenta que le critica a mí, a Novoa, a Correa, a Trump. Y a todo el mundo. Ah, ladrón. Ah, que sí. Que político de... Que esto, que no sé qué. Que esto, que no sé cuánto. A todo el mundo. ¿Y sabes a dónde va la tensión normalmente de una mente no entrenada? Al hate. Y por eso la mayoría de la gente no es consistente. Y por eso la mayoría de la gente no crea una marca. Porque le da mucho valor a opiniones que no hay que darles valor. Entonces, si tú quieres que tu negocio empiece a crecer... Si la información que estás viendo te está sirviendo, comenta aquí, suscríbete y comparte con tu equipo para saber qué otros temas te gustaría que subamos para tu crecimiento. Va a haber haters. Es normal. Los haters son normales. Mi consejo es que cuando tú leas un comentario de un hater, vas a imaginar que el hater tiene una voz así... Y con esa voz vas a leer... Lo que sea que te haya puesto primero, lo que el hater quiere decir es... Ni mi mami me hace caso, entonces quiero llamar tu atención. Por eso... Y ahí te pone lo que sea que te ponga. Ni mi mami me hace caso, quiero llamar tu atención. Por eso... Este video está mal hecho y yo no creo que eso sea verdad. Te ves mal con ese filtro. ¿Por qué no muestras la realidad? ¿Por qué no...? Ya, póngale esa voz y póngale ese prólogo. Va a ver que todos los haters pierden valor con eso. Te diviertes. Pobre gente traumada. ¿Usted se imagina lo traumado y lo desocupado que un hater tiene que ser para darse tiempo de ver algo que no le gusta? Y comentar algo que no le gusta. Y ponerse a pelear en el perfil de alguien que no le gusta. Es alguien con extremadamente desocupación, falta de autoestima porque está llamando la atención. Y que es un total desocupado y perdedor. Y si usted quiere ser un ganador, no le puede prestar atención a comentarios de perdedores. Y es lo mismo cuando lo haces presencial. Porque para liderar tienes que ser fuerte. La gente va a hablar. Y va a hablar si te va bien o si te va mal. Así es que mejor hagamos que hablen de lo bien que te está yendo. Así es que no le des valor a esos comentarios. Y la cuarta es volverte competente. Y para volverte competente hay que hacer dos cosas. Una, educarnos. Y creo que David habló muy bien de esto. La educación. Necesitas conocer sobre el negocio que haces. Pero mucha gente espera conocer todo para empezar a actuar. ¡No! Porque la única forma en la cual conozcas mejor tu negocio es haciendo. Solo haciendo vas a saber que te falta saber. Y la segunda es recordando quien tú eres. Y tú eres la expresión máxima de la creación de Dios. Te suena motivación o no, pero es verdad. Porque tú y yo somos los únicos seres en esta tierra. Que tenemos la capacidad de hablar, imaginar, soñar y decidir. Y todo esto se resume en una cosa. Conciencia. Somos los únicos seres con conciencia. ¿Se han dado cuenta que los perritos no tienen mucha conciencia? ¿Ven una perra en celo? Tenga lo suyo. Y si el mismo día se le cruza otra, tenga lo suyo. ¿Sí o no? Cero conciencia. Algunos también son así, pero con conciencia. Pero yo le escuchaba a Marcel un entrenamiento en Miami que él decía. El ser humano es el único ser que tiene la conciencia de que algún día se va a morir. Porque te vas a morir. Lo cual te da chance de no desperdiciar tu vida. Pero Marcel decía. Los perros saben que se van a morir el día que van a morir. O sea, usted se imagina estar toda la vida sin hacer nada. Hueveando toda la vida. Y un día se despierta y se entera. Hoy me muero. Ahí sí te arrepentirías de no haber hecho nada toda la vida. ¿Cierto, sí o no? Tú tienes algo que se llama conciencia. Porque somos la mayor creación de Dios. Tenemos conciencia. Aprovecha. No pierdas el tiempo. Para liderar en la era digital se necesita lo mismo que para liderar en la era no digital. Autoestima. Porque todo lo que acabamos de trabajar ahorita es autoconfianza. ¿Sabes cada cuánto te recomiendo que hagas esto? Todos los días. Porque hay algo que se transmite y es la emoción. Y de verdad se transmite la emoción. Ustedes se han dado cuenta que hay personas. Yo veo, porque yo sigo. Hay algunas personas que están. Yo sigo unas personas gorditas. ¡Gorditas! Pero que suben unas fotos al espejo así. Y uno llega a sentir que están buenas. Dicen, puta, esta madre se siente bien rica, ¿no? Pero... Y hay otras que en cambio están súper guapas. ¡Súper guapas! No suben nada. ¿Por qué no subes? Ah, porque es que no tengo un gordito por aquí. Y me voy a bajar los cachetes. Entonces, hasta que esto no pase, yo no voy a subir nada. La gente siente como tú te sientes. Es algo que se transmite nada más. Chicos, y esto no es solo para tus redes sociales. Esto es para tus presentaciones. La gente quiere trabajar con gente que le va bien. Y la gente que le va bien es gente que se siente bien. Esto, el liderar en la era digital, se necesita lo mismo que el liderar en la era no digital. En la era presencial. Autoestima. A los líderes que nos va bien, esos que tenemos, autoestima. Todo lo que has logrado, lo has logrado en momentos de alta autoestima. ¿Han visto tal vez casos de, así, hombres feitos? Feitos. Con unas mujeres bien guapas. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? Ni plata tiene. ¿Qué verdad es como, ¿cómo hizo? Lo logró en un momento de alta autoestima. Porque como tú te sientes, atraes. Si este entrenamiento te sirvió, no olvides comentarme aquí qué otros temas te gustaría para el crecimiento de tu negocio. Suscribirte, dale click a la campanita y ponte pendiente de todo el material que vamos a subir porque esto va a llevar tu negocio a un siguiente nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.